Ambo, trabaja muy bien, un poquito la técnica Pedro Elías, un tipo como velocista, ve, los brazos muy elevados y fuertes de músculo, un corredor de este biotipo, uno lo mira y no creería que es corredor de larga distancia, y es lo mejor que hay actualmente por ahí, ¿no? Volví a pasar nuevamente a Giraldo, Julián Giraldo, el hermano de aquel gran corredor, Gabriel Giraldo, que hizo grandes logros aquí, participando en esta justa, corriendo para el colegio de Mayagüez, ahora Julián lo hace por la Universidad Interamericana de Víctor López. Sí, sigue, sigue, la prueba, Giraldo le pasó a Pedro Elías Ortiz, trató darle un jalón, como llamamos en el algor del atletismo, pero Pedro Elías Ortiz es muy fuerte, si se mantiene así, yo creo que gana Pedro Elías Ortiz, porque él tiene una fortaleza tremenda, y eso quiere decir que tiene velocidad, a lo último le va a pasar, como decimos nosotros, joyando. Han despejado más de 100 metros, sobre el competidor que va tercero, que es el muchacho de Bayamón, Luis Cruz, y por aquí tenemos el resultado oficial de la prueba del 4% para hombres. Oye, tremendo, cerradísima, como dijimos, en primer lugar la Universidad del Turabo, con 39.97, estableciendo una nueva marca para la Liga Atlética Interuniversitaria, en segundo lugar la Católica de Puerto Rico, con 40 flats, en tercer lugar la Universidad Interamericana, con 40.51, en cuarto lugar la Universidad de Puerto Rico, con 41.49, en quinto lugar la Universidad del Sagrado Corazón, con 42.28, en sexto lugar el Colegio de Mayagüez, con 42.49, y en la última posición, la número 7, el Colegio Universitario de Calle, con 42.56. Hay una nueva marca para el Colegio del Turabo, que se perfila ahora, creo, y estos son los comentarios y lo que he podido leer en la prensa y demás, como el nuevo superpoder del atletismo universitario en Puerto Rico. Y hablando de superpoderes, una vuelta, una vuelta, vamos para la última, Julián Girardo y Pedro Elías Ortiz, a los últimos 400 metros, Girardo al frente, Pedro Elías pisando de los talones. Si no, si no se despega un poco más Girardo, Pedro Elías lo va a derrotar, porque tiene más velocidad. Ahora está dando un galón fuerte, pero Pedro Elías está encima de él. 250 metros de carrera. Todavía con velocidad. Miró hacia atrás, Girardo, quiere decir que ya le queda muy poco de energía. Y está agotando todo lo que tiene ahora. Vamos para los últimos 200 metros. Julián Girardo al frente, Pedro Elías Ortiz empujando. Girardo al último galón. Vamos 125 metros. Girardo se despega. Vamos a la recta final. Le han sacado una vuelta al otro colombiano. Si, Pedro Romero, Girardo al frente, ahí lo empujo, Pedro Elías. Girardo al frente, Pedro Elías afuera. Girardo al frente, Pedro Elías empujando. ¡Qué final, señores! Girardo aguantando. Pedro Elías afuera en la meta. Bien cerrada la llegada. Otra cerrada llegada. Bueno, Víctor, te atreve, te arriesga a dar un ganador. Ustedes pudieron observar, querido televidente, si nos ponen otra vez la repetición de la llegada. Bueno, vamos a verla. Ustedes ven como el sprint final, como dicen. Ese arranque final de Pedro Elías Ortiz. Pero Girardo le salió duro. Le salió bastante duro. Aunque va a ser llegada cerrada. ¡Ay, si yo creo que Girardo se estiró antes de tiempo! Me parece que Girardo levantó los brazos.